¡Ato! ¡Ato! ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Para! ¡Listo para sangrar! ¡No nos engañarás en eso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se está yendo! ¡No soy una amenaza! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡No! 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 ¡Ares! ¡Cortando! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchachos! ¡Toma una granada, amigo! ¡Por el flaco! ¡Granada suelta! ¡Arricotame! ¡Woo! ¡Muchachos! 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 ¡Suscríbete al canal!